Música 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 Me parece que me enamoré En un lugar Solo con mi solita Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Si vienes, solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas ¿Por qué me enamoré? Si vienes, solo la mire No sé cómo fue Pero siento cosas ¿Por qué me enamoré? No sé cómo fue Solo con mi solita A ella se silla su cara bonita Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Soy bonita Me has adueñado de mis ojos Te tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer vivir Solo la mire Yo sé cómo fue Pero siento cosas ¿Por qué me enamoré? Yo sé cómo fue Pero siento cosas ¿Por qué me enamoré? Un paquete de solas Sobrecitas Otra vez